Quiero defender una de las medidas que desapareció ¿Cuál fue? Por la invasión del metro Que es la arroba La arroba Que la dieron por muerta Y gracias a internet Vamos a partir Con su noticiario ¿Qué era la arroba? ¿Qué medida era esa? Y luego, no solo eso La arroba ha demostrado ser la mejor unidad de medidas Claro, hemos descubierto que es una atrapada de un nada Que equivale a un poquito Que lo sepáis, ¿eh? Bueno, periodista Que la vicepresidenta de Holanda Dios No es ser mafia, ¿no? La madrileña Puerta del Sol Antonio López Y por eso estos días se está acercando hasta allí Pues para tener el modelo delante Ha habido papeles más famosos desde los de la paella Policía Claro, le dijeron Oye, oye No hay policías como el pobre Antonio López No hay que hacer los miedos No hay que hacer los miedos No hay que hacer por la calle, o sea No hay que hacer los miedos No hay que hacer los miedos No hay que hacer los miedos